y aquí estoy yo con mi abuelita aquí está el teléfono y estamos en la calle principal de las vegas la las vegas boulevard y aquí la estoy paseando un poquito enseñándole y la calle principal aquí en las vegas donde pasa toda la acción nocturna en las vegas obviamente solamente estamos nosotros viendo todo del coche porque ella pues no puede caminar tan mucho ahorita entonces solamente estamos en el carro estamos entrando nosotros a las a los casinos principales aquí está el planet hollywood aquí antes tenía su concierto la britney spears el belagio está acá el belagio es algo que está enseñando cosas de italia pero también tiene una fuente muy bonita que les recomiendo para que vean si mi abuelita pudiese caminar mejor la llevaría yo a ver la fuente pero no puede caminar tan mucho voy a tratar de cambiarme del carril acá todos estos casinos son gratis para entrar pero el parqueadero no es gratis si te quieres parquear en un casino te tienes que ir hasta el benichan en el benichan el parqueadero es gratis así es la calle principal aquí en las vegas y hay bien mucha gente caminando en la calle acá tomando fotos todos los restaurantes acá están carísimos todo está súper carísimo y qué opinan de su pelo de ella ahí tengo un policía atrás de mí está el policía atrás de mí tengo que tener cuidado unas mujeres que caminan en la calle que uno se puede o aquí está la fuente pach babchu la fuente ya está dando la fuente pach fontana no miren le estoy diciendo a mi abuelita que mira mira ahí está la fuente qué bella miren wow eso está en el belagio hay diferentes decoraciones muy bonitas como en esta temporada son las decoraciones del año nuevo y del christmas ok donde toda la gente está cantando el hui hui chú le pueden decir ustedes a sus viejos que les toquen el hui hui chú les pueden decir viejo tócame el hui hui chú y él te va a tocar el hui hui chú y mary christmas wow y hay venden bebidas pero carísimas como 20 dólares por una bebida eso está carísima súper carísimo súper carísimo esto miren cuánta policía wow mucha policía mucha mucha policía siguiendo está el palacio del césar está padrísimo adentro y gratis las decoraciones están padrísimas padrísimas pero mi casino favorito es el venetian o sea lo que demuestra la ciudad de venecia en italia les recomiendo a todos ustedes es completamente gratis hasta el parqueadero en el venetian es gratis lo que no vas a encontrar aquí en esta calle mucho porque son bien cobrones todos estos casinos te cobran re mucho de todo ahora si quieren tomar ustedes bebidas en los casinos sean astutos le meten un dólar en la máquina te sientas ahí ya está escuchando de un centavo ok me han contado que eso hay que hacer mi abuelita dice que me dé para adelante ok le pones un dólar y ahí le está escuchando en la máquina y ahí viene la coctelera y le das cinco dólares de propina porque si no tienes para la propina eso significa que no quieres tomar ok como la gente que va a los restaurantes y no tienen para el mesero para darle una propina si no tienes para la propina come en tu casa si no tienes para la propina si no tienes para la propina que opinan ustedes de eso porque hay mucha gente bien pichicata bien coda bien tacaños que no quieren dar propina que no quieren dar propinas hay que dar propina porque esa gente vive de eso y también en los hoteles tienes que dar propina a la camarera la que te limpia el cuarto y en su mano porque las supervisoras o gerentes entran primero al cuarto y se roban las propinas eso le pasaba a mi mamá cuando trabajaba de camarera en el embassy suites en chicago